En redes sociales circula este video de una joven que con su dulce voz en los semáforos de Barranca Bermeja cautiva a quien la escucha. Armada con su sencilla amplificación a cuestas y de su suave canto, pareciera estar más interesada en cantar bien que en recibir algo a cambio. Enlace noticias destaca en esta nota a esta dulce voz de los semáforos. ¡Gracias!